¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, El Sueño de un Cazador. Y bueno, pues mil disculpas amigos, porque la verdad ya tengo rato que no posteo ningún video por acá. Pero es que no es de que no quiera, es de que no hay nada de cacería en estos momentos. Aquí donde yo vivo en el estado de Nuevo México, pues se acaban las temporadas. Ahorita no hay temporada ni de huilota, ni de venado, ni mucho menos, nada de ese jale. Desgraciadamente este año también no más gané una licencia amigos, eso es todo. Una licencia de venado, ningún otro animal me gané. Lo bueno que tenemos algunos animales que puedo agarrar la licencia, la OTC. Puedo agarrar jabalí, el peque de collar y puedo agarrar el barberry sheep. Son en zonas un poco malas y todo, pero posiblemente las agarre como pretexto para ir al monte, para salir a caminar en la sierra. Pero sí tengo un venado y estoy muy contento amigos, porque me tocó venado con muscle loader, con rifle de pólvora. Rifle de pólvora señores, vamos a irnos a la antigua. Va a ser la primer cacería que voy a hacer con rifle de pólvora, por eso estoy un poco emocionado de esta cacería. Me tocó en una zona buena, esa zona ya la he cazado y me gusta mucho. Va a estar un poco difícil, creo, completar la misión, porque va a ser en tiempo donde todavía están los calores bien feos. Entonces los animales se echan antes, mucho antes de que salga el sol y es un poco más difícil de poderlos mirar. Y la verdad que no tengo ningún muscle loader. Ahorita en estos momentos voy a ir a comprar uno. No quise comprar el rifle antes de ganarme una licencia. Como todos saben, aquí en el Estado de Nuevo México tienes que aplicar para las licencias de venado, de todos esos animales grandes, Barbera Ship, el Oryx, todos, el Ibex. Entonces me gané la licencia y ahora sí voy a comprar el rifle. Estoy pensando en un calibre 50 o 45, no sé, no sé, no sé. Voy a ir a la tienda y a ver con qué me atasco ahí. Todas las cacerías empiezan en septiembre, así que todavía falta rato para eso. Pero si me quieres seguir en el canal El Pelón de Jalisco, sígueme por allá que allá son de posteo algunos videos de vlogs y todo esa roya. Así que vamos ahorita para la ciudad de Lobo, Texas, señores. Ya llegamos, niños, ya llegamos. ¿Quieren pina pescar? Miren nomás, la tienda favorita del Pelacuas. Y no sé cuándo voy a poner este video, pero el día de mañana va a ser el día del padre, así que me voy a autorregalar el rifle de pólvora. Y a ver qué hacemos al ratillo, ir a comer y todo. Se me hace que aquí pueden pescar los niños ahorita, aquí en el Cabelas, a ver qué rollo. Ah, mira qué chulada. Miren, raza, ahí están unos baratillos. Vamos a mirar uno a ver qué. ¿Cuál te gusta, papi? Bueno, raza, miren. Creo que me voy a decidir por este. Es el más livianito. Tiene muy poco pregazo, pero está suave. La vista se mira chida. Ya viene con mira y todo. No creo que sea muy buena. Pero yo creo que esta va a ser lo más bueno. A ver si un día tumbamos uno de esos, amigos. Con uno de esos me consuelo. Ah, nomás, qué chula. Ya esperando aquí que nos traigan el rifle, ¿no? Ya. Bueno, amigos, ya ahorita voy a llenar los papeles que se tienen que llenar. Lo que sí que a ver si hay balas van a buscar. Ojalá. Si no, voy a estar en problemas. Miren aquella chulada de animales. Ay, 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 con un cola blanquita de esos me consuelo. Papá Chacún. Miren este gatito acá arriba. Bueno, ojalá y encuentren balas. Me gustó ese rifle. No estaba muy pesado. Creo que más bien por eso lo agarré. Los otros estaban demasiado pesados. Y no, no me gustó. Se llegó la pesca. Ya listos, pónganse listos. Pónganse trucha. Ven, Nuri. Ahí traes el, mira. Mira. Ahí te lo pongo, papi. Espérate, espérate, espérate. Mira, bájalo aquí. Bájalo. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Allá. ¡Oh! Se te fue. ¡Oh! Ponte aquí, papi. Aquí, mira. ¡Yi! ¡Yi! ¡Oh! Míralo. ¡Oh! 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 ¡Buen trabajo, hermano! ¡Huy bien! ¿Quién trae hambre? ¡Mí! ¡Vamos a comerciales! ¡Al Goldencito! Bueno, ahí va el primero. Es nomás para empezar. ¿Era mejor? ¡Mmm! ¡Vamos a darle! ¡Ah! ¿No quieres panecito? ¡Ok, Colm! ¡Mmm! 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 ¡Ice cream! ¡Ah! ¡Cuál ice cream! ¡Mmm! Ven, agarra algo. ¡Cuál ice cream! Bueno, raza. Ya nos merecemos un masajito. Miren. ¡Ay, joder! ¡Ay! Voy a explotar de tanta comida que comí ahorita. ¡Ale! ¿Cómo andas, Sere? ¡Ya! ¡Ay, cabrón! No sé si sirve un machino de estas máquinas. Bueno, después de un masaje vamos a andar aquí caminando en el mall. ¡Ay, yo creo que ya mañana les enseño el riflazo! Y bueno, amigos, aquí nos encontramos en la casa. Miren, ayer pues nos la pasamos allá en el mall, en las tiendas, caminando, ustedes saben, para arriba y para abajo. Pero aquí está el riflecillo, el rifle de pólvora, señores. YouTube, por favor, no me lo restrinjas, esto es todo legal, lo agarré en una tienda legalmente, mira. Está completamente descargada, ni balas tengo. Todo el tiempo que pongo, este, que compro un arma o lo que sea, no sé por qué me lo restringe YouTube. Pero es todo legal, no es como si lo estoy agarrando en la calle o lo que sea. Como la mayoría de personas sabe, aquí en Estados Unidos se puede obtener un arma así de fácil. Entras a la tienda y ¡pum! En caliente sales con tu rifle. Vamos a abrirla. ¡Pum! Rifle de pólvora, señores. Nunca, nunca, nunca he tirado con un rifle de estos. Yo he tirado con escopetas, con carabinas de esas antiguas allá en México. Fueron las que empecé cuando yo estaba chiquito. Pero nunca un rifle. ¿Qué pasó aquí? Miren, así viene. Algo que me gustó, que ya no tengo que comprar el estuche este para portarlo. No digamos que está tan muy acá, pero está bien. Ya no tengo que comprar la marca de este rifle. La neta, yo no miré videos, yo no miré nada. Este, no chequeé qué tan bueno es este rifle. Les digo, yo fui, estuve chequeando varios ahí, varios rifles. Y este me gustó por el simple hecho de que era liviano. Este estaba alrededor de 5 libras. Y los otros sí eran como de 7 libras y se sentía de volada. El cañón estaba bien gruesote. La marca nunca la había oído. Yo nunca había chequeado esta marca. Ya estuve mirando videos de esta marca y parece que sí agarré un buen rifle. Me salió en 500... Cerca a los 600 dólares ya con taxes. Ya todo, ya trae mira, como lo miraron ahí, miren. Trae estuche también. Miren nomás, qué chulada. La neta, sí me gustó un friego, es terrible. Y más por lo livianito, miren nomás. Se acomoda muy bien aquí. Se siente muy macizo. La mira es de la misma marca. La marca es Traditions Performance Firearms. Ahí está. La marca de rifles es Pursuit 64. Les digo, no sé yo nada de la marca ni nada. Pero estuve chequeando ya algunos videos y la neta sí me gustó mucho. Dejen pongo esta cámara. Algo que sí me aguitó que no encontré balas en la tienda. Así es de que este video pues no lo voy a poder terminar con unos tiros de este rifle. Desgraciadamente eso va a ser para otro video. Porque este video se los quería postear porque he estado perdido ya de ratito. No he puesto videos ni nada. Así es de que de todas maneras se los voy a poner y se los voy a mostrar. El rifle, les digo, está completamente descargado. Miren, no hay nada. Me gustó que... Miren, se quebra. Algo que estuve chequeando también en los videos que está muy suave de estos rifles es de que esta parte de aquí atrás para limpiar el cañón está bien fácil. Miren, se hace para atrás. Y prácticamente tienes el cañón libre. Miren, yo puedo mirar. Libre el cañón. Puedes limpiarlo. Bien a gusto. Y miren, solo lo pones así para atrás. Aquí tiene, no sé cómo se diga, la pipeta esta. Con lo que metes lo que es tu pólvora y la bala y todo. Aquí ya le pones, no sé cómo se diga, el prime. Creo la cápsula, la que truena. No sé cómo se dirá. Ahí ponganme en los comentarios. Pero muy suave. Se siente... ¡Ay, cabrón! Muy bonito rifle, la neta. Estoy feliz porque va a ser una nueva cacería que no he hecho. Espero y completar la misión. La mira, a mí, yo soy de las personas que les gusta mira ancha, 50. Pero vamos a ser sinceros, yo no voy a hacer tiros a larga distancia con esto. Puedes hacer tiros a 300 yardas, creo. Creo que yo no me animaría a darle a un venado a 300 yardas con este rifle de pólvora. Así es de que máximo lo voy a estar usando para 200 yardas. Al menos de que salga un buen animalón a unas 250 o 300 pueda que me animara. Pero está cañón. La verdad, lo menos que yo quisiera es dejar herido a un animal o batallar para andarlo buscando. Este es un calibre 50. Voy a tener que chequear muchos videos. Voy a mirar a ver en qué páginas de internet puedo conseguir las balas. Si ustedes saben de alguna página barata, porque unas que he chequeado están muy caras las balas. Si ustedes saben de una página que pueda agarrar las balas baratas, pues déjenme saber porque voy a estar entrenando con el rifle. Así es de que voy a gastar bala. Quiero sentirme conforme. En la área que me tocó este venado, por eso también lo agarré así light. Lo agarré liviano el rifle. Es porque es una área desértica. Prácticamente tengo que caminar de entre 6 horas a 12 horas al día adentro del desierto. Todo depende cómo me toque. En esa misma área ya casé en el 2019. Si no has mirado ese video, se los recomiendo. Vayan y chequen. Lo agarré un venadito de 6 puntas. Batallé lo que no se imaginan. Ustedes vayan y miren ese video. Pero también van a mirar en ese video unos animalones que pude captar. Incluso un cola blanca ahí que me quitó el sueño esos días. Y ya nunca lo volví a mirar. Entonces, quiero echarle ganas esta vez a esa área. Yo sé que hay buenos animales allá. Como ustedes saben, yo el primer día pueda que sí deje pasar un animalito chico. Pero ya el segundo, ya no. Bueno, así tengo yo mi temática. Así es de que esperemos y agarremos buen animal. En ese video dije que algún día iba a salir de ese desierto con un buen animalón. Así es de que tengo la oportunidad de poder ir otra vez. Que es algo muy bueno. Pero y si salgo con un bambi, con un chiquito, con un cuatrito, mientras que sea legal. No le hace. El chiste es traer también carnita aquí a la casa. Desde que déjenme aquí, de dónde agarran sus balas. O qué bala me recomiendan para este rifle. O si ustedes han tenido un rifle de esta marca. Pursuit 64. Ahí está. Son rifles de pólvora modernos. Estos ya son modernos, obvio. Pero tienen su estilo antiguo, porque esto que se quiebra, el cañón se me hace muy suave, muy de lujo, la neta. Me gustó el color camo que tiene aquí. Es una chulada. Ahí había otros baratos. Uno de 3.99. Uno de... Creo que 200 dólares sin mira. Creo que esta mira no debe de estar muy buena. Pero como quiera. La voy a calar a ver qué rollo. Si no le voy a poner la mira que tengo en mi... En mi 30.06. O a ver. Pero pues no se ocupa mucho, les digo. Ojalá, ojalá y pueda agarrar algo a algunas 150 yardas. Máximo. Entonces, en un futuro video voy a estar usándolo y se los voy a mostrar. Me voy a ir a campo de tiro. Y les voy a mostrar como alineo a este bebecito que tenemos aquí. Si te perdiste mi video del venado mula el 2020, mi año pasado. Agarré un monstruito. No me van a dejar mentir. 11 puntas. Bueno, 8 puntas, 4 y 4. Y 3 defensas. Vayan y chequen ese video. También se los dejo aquí en la descripción. Y sin más que decir. Muchísimas gracias a todos los que siguen los videos. A todos los que están al pendiente de su compa el pelón. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué no has puesto videos de cacería? Aquí andamos raza. Nomás que no hay nada que cazar. Pero ahí quedó. Muchísimas gracias por ver. Gracias a todos los que siguen suscribiéndose aquí en el canal de YouTube. Al canal de Facebook. A todos los que siguen ahí apoyando. Ya mero llegamos a medio millón en Facebook. Y aquí... Bueno, aquí vamos. Ojalá y este año a lo menos unos 250 mil. Suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que comparten los videos. Que son los que ayudan a crecer el canal. Y una vez más. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!